Este es para ustedes. Ah, bueno. Muchas gracias. Sí, este es el laboratorio. Olvidate. Uh, mirá. Buenísimo. Buenísimo. No dirás, maluca. Gracias. Que estén bien. Igualmente. Ayer nos agarró la lluvia. Se nos mojaron todas las lluvias. Él no se mojó. El carro que quedó allá de ustedes. ¿Qué carro? Dos ruedas que están allá. Uno grandote. No. De cartonear. Ah, no.